En la que más me gusta señales, pues bueno, tenemos prácticas y tal, la verdad es que estamos bastante bien. Está más enfocado a Telecom, vamos. Pues sobre todo destacaría arquitectura de redes de ordenadores, en el que nos enseñan sobre todo a cómo funcionan las redes. Los routers, los ordenadores, los switches, más o menos nos enseñan cómo funciona todo y cómo son capaces de llegar información de un ordenador a otro que puede estar a miles de kilómetros. Destacaría la programación porque es muy interesante entender el comportamiento de los ordenadores y poder programarlo. Cálculo, que es una base de matemática muy útil para la carrera. Por ejemplo, redes también me interesa mucho, la forma en que se interconectan varios ordenadores a Internet y 3i, a través de routers y demás. La biblioteca, la verdad es que tenemos bastantes libros, muy buenos. La biblioteca asiste bastante tiempo allí y tienen un instrumento de todo tipo. Los laboratorios están muy bien en sí. Por ejemplo, los de libros. No me imaginaba al llegar a la carrera que habría tantos. Y también hay otros como Windows y datos ya de física y tal. Todo es por ordenador. Casi todo, vamos. Tenemos algunas asignaturas que hacemos platas y tal. Pero casi todo en ordenador, con programas específicos de cada asignatura. Bien, bastante interesante. Pues prácticas. Hacemos, por ejemplo, en redes. Montamos redes a nivel virtual, pero montamos redes con los ordenadores en un programa. Luego también no hemos programado nada. Y luego ya las otras que hemos hecho en física, por ejemplo, hemos visto cómo actúan los campos magnéticos y las placas solares y cosas de esas. Pues hacemos sobre todo prácticas de informática y de redes. En informática se trata simplemente de programar, de escribir con el tegrado el comportamiento del programa. En redes, ya es un poco más complejo, es conectar los ordenadores editando ciertos ficheros y con un emulador. Y en otros como cálculo hemos hecho prácticas con el MIPOR, que es meter comandos para que salgan gráficas y haga integrales y derivadas, por ejemplo. La mayoría enseñan bastante bien, nos enteramos muy bien y si tienen que ayudarnos en algo, pues lo hacen, no se complican. Si tienen que ayudarnos o quedarse a lo mejor alguna hora más, lo hacen para ayudarnos. No está que hay ningún profesor, son todos más o menos jóvenes, se explican bien. Muchos nos cuelgan los apuntes en el campo virtual, por ejemplo, lo que a veces nos facilita mucho la tarea. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!